En las luchas y en las pruebas Dios está conmigo, cuando sufro, cuando lloro Él conmigo está Cuando todos se hayan ido, dejándome en soledad Dios camina conmigo, yo nunca sola estaré Yo nunca estaré vencida, Jesús es mi amigo Dios camina conmigo, yo nunca sola estaré Yo nunca estaré vencida, pues Jesús es mi amigo En las luchas y en las pruebas Dios está contigo, cuando sufres, cuando lloras Él contigo está Cuando todos se hayan ido, dejándome en soledad Dios camina contigo, tú nunca solo estarás Hermano no estás vencido, Jesús de tu lado va Dios camina contigo, tú nunca solo estarás Hermano no estás vencido, Jesús de tu lado va Dios camina contigo, tú nunca sola estarás Hermano no estás vencido, Jesús de tu lado va Dios camina contigo, tú nunca sola estarás Hermano no estás vencido, Jesús de tu lado va En el dolor y en la angustia, es el momento perfecto para encontrarnos con Dios Y Dios está contigo Hermano no estás vencido, Jesús de tu lado va Gracias.